Mario por tomar como rehén a mujer, y le tengo prácticamente todos los detalles, amigos del auditorio. Resulta ser que una condena de seis años de prisión fue sentenciado Mario por tomar como rehén a una mujer y apuntarle con una pistola en un domicilio. Esto ocurrió por acá en el Campo 30. Les muestro las imágenes, amigos del auditorio. Un sujeto fue detenido en flagrancia delictiva a las 13 horas del martes anterior, hace casi ya una semana, y le platicamos del caso justamente en tiempo y forma. Esta detención se dio por oficiales de Seguridad Pública Municipal de Cajeme y también de la Policía Estatal de Seguridad Pública después de que mantuvo cautiva a la víctima por espacio de 40 minutos con un arma de juguete. Fíjese, al final de cuentas terminó siendo de juguetes, pero no se ponen a investigar la autoridad si es de juguete o no es de juguete. Se tiene que actuar exactamente igual como si esa arma fuera algo letal, amigos del auditorio. No van a decir, ah, mira, se ve desde acá como que es de plastiquito, como que es de juguete. No, hombre, con el paso de los años sí he descubierto que hay armas hechizas y que han causado tremendo daño acá en la sociedad, amigos del auditorio. Por eso no andan investigando ahora, oye, parece más de juguete que otra cosa, pistola. Por supuesto que no. El caso es que la afectada, después de ser rescatada, amigos del auditorio, fue trasladada para recibir atención y acompañamiento psicológico por parte del Centro de Atención a Víctimas del Delito, mejor conocido como CAVIT de la Fiscalía de Sonora, al igual que otras personas que estuvieron presentes durante la agresión. A todas se le está brindando atención psicológica y también le preguntaron cómo sucedieron los hechos y toda esta situación, ¿no? Ante ello, el personal de la Fiscalía General de Justicia tuvo conocimiento del hecho donde el detenido arribó a un domicilio ubicado en el Campo 30, discutió con una de sus hermanas y se puso agresivo. Luego, ahí prácticamente salió a sus casillas, ya no respetó a nadie de sus familiares y se puso bastante agresivo al discutir con una de sus hermanas. Luego tomó de rehén a una mujer sujetándola del cuello con un brazo. Posteriormente, Mario, amigos del auditorio, empuñó con la otra mano un arma de fuego que parecía real, pero que resultó ser de juguete. También llegaron oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública y efectivos de la Sedena, quienes iniciaron el diálogo con el sujeto para liberar a quien mantenían cautiva. De acuerdo con los testimonios, después de darle un cigarrillo y aprovechar un descuido, los policías pudieron someter al sujeto utilizando técnicas de control. No, no, tampoco, no es así como que qué bárbaro, que las técnicas de control. El tipo pidió agua, sí es cierto. El tipo pidió un cigarrillo y ahí se ve cuando está tirando el humo y pues traía a todo mundo con el Jesús en la boca por lo que pudiera pasar, por lo que pudiera hacer este individuo. Y después él mismo como que suelta a la persona, suelta a esta mujer que la tiene como rehén en ese momento. Había como unos 30 elementos policíacos alrededor de él. Sabía que en determinado momento pues lo iban a detener. El caso es que después de que suelta a la dama, ponen a la víctima ya bajo resguardo y control total de parte de la autoridad y posteriormente el sujeto detenido con el resultado final de la sentencia condenatoria, que es precisamente las imágenes que estamos viendo, amigos, del auditorio. Ahí fue donde acabó todo. El tipo como que ahí se descuida tantito y vámonos. ¿No vieron ayer los Juegos de Fútbol Americano? Yo creo que si ven los policías, si ven a los policías de Cajeme cómo actuaron en esta situación, se los llevan para algún equipo de la NFL. Llegaron, taclearon al sujeto, le echaron bolita, le echaron montón, pero el sujeto no puso nada de resistencia. Ya cuando lo sometieron ahí, no crea que se puso ahí muy bravo ni nada de eso. Simple y sencillamente dijo, pues sí, ya ni modos. El caso es que ante esta situación, amigo del auditorio, le repito, le van a dar seis años de prisión. A ese tiempo fue sentenciado precisamente Mario, a quien usted está viendo en sus pantallas. Siete de la mañana ya con 27 minutos.